Que me ha platicado a mi, que un día me han sacado cosas ahí en la ambulancia Que era un envase de Coca-Cola de 3 litros de vino Dos pepinos Una lámpara Un hámster vivo Y le dije, cuando me vale madre, yo quiero ir a ver Y le dije, ok, ven para acá Perdón a todas las damas, porque si me puse muy machista Le dije, ven para acá, ven para acá Yo tengo que te voy a decir Oye, yo nunca hablaba Aquí quiero tu mirada, aquí quiero tu pinche Que no hagas esto, compadre, cuando estás enojado Porque este dedo está más grande que este Y te picas el ojo, tú solo Y le dije, vete de lo que te voy a decir Y como cerraba el ojo, me decía, estás jugando No estoy jugando, chingada madre, fíjate de Te voy a llevar a ver el pinche Alejandro Fernández Nomás que la primera que yo te escuche Con que papacito me ve De las pinches reyes y va, compadre, ¿entendiste? Y se asustó porque me dijo Ay, sí, pendejo Seguramente Y así le llegan sus